Edwin Zakari y el grupo Cumbia Love La magia de la cumbia Y el saludo es para publicidades El villano de los villanos de sabor Ahora comprendo porque estabas tan rara Eras porque alguien más tu vida insinuaba Y yo que creía que la culpa era mía Todo te lo entregué, mi amor, y sin medida Y hoy me dejas vacío Me tiras al olvido Pero, 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 pero Voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo Porque ya no hay fuerzas para continuar Porque mientras sufro Tú estás con alguien más Te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que olvidarte de una vez Porque ya no es justo que viva pensando en ti Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Por eso te voy a olvidar Porque estoy seguro que jamás regresarás Y en Tlapa Guerrero Pero, 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 pero Voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo Porque ya no hay fuerzas en mí Porque ya no hay fuerzas para continuar Porque mientras sufro Tú estás con alguien más Te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que olvidarte de una vez Porque ya no es justo que viva pensando en ti Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Por eso te voy a olvidar Porque estoy seguro que jamás regresarás Víctor Salazar El Espargi En la tierra del milagro La magia de la cumbia Edwin Sakari El grupo La magia de la cumbia La magia de la cumbia La magia de la cumbia